Casa de venta, 270 mil dólares, cuatro cuartos, dos baños, una casa está espectacularmente bonita, una casa muy bonita, tiene piscina, es una casa de 2.300 pies cuadrados, 3.000 pies cuadrados, tiene una piscina interior, con barbecue, de la piscina interior, tiene un cuarto adicional, una pieza adicional, un cuarto de juegos, tiene un cuarto de juegos, tiene un baño, tiene salida al otro cuarto, tiene dos niveles, este es el barbecue. La piscina es completamente cerrada. Esta casa piden 230 mil dólares por ella. Este es el primer piso, con otra cocina. Esta es la cocina, con la nevera, la estufa. Aquí se ve el barbiturio y se ve la piscina. Esta es la cocina, con la nevera. Esta es la lavadora y la secadora. Y este es el garaje. El garaje con la luz. Esta es la sala comedor. Esta es la primera habitación, con clóset, tiene piso de baldosa. Esta es la casa. Este es el primer baño, o baño social. Esta es la segunda habitación. Esta es la sala, la sala comedor. Con salida a la piscina. Y este es el segundo piso, donde está la pieza principal. Con clóset, con clóset, y con el baño, con jacuzzi, sauna. Este es el baño principal. Baño principal de la pieza principal. Y esta es el baño principal. Y esta es la pieza principal, con el clóset, con un clóset grande. Walking Closet. Y esta es la salida a la piscina. Aquí puedes salir a la piscina y verla. Y ver toda la casa alrededor. Se ve toda la casa. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. 239-645-6017. Estamos para atenderle. Para servirle. Muchas gracias. Muchas gracias.